culturales y del entretenimiento. Y tres de esas personas fueron Antonio José Ponte, Abilio Esteves y Jorge Arcos, que era el director de la revista Unión de la UNIAC. Y los entrevisté dentro de la UNIAC, hablé con ellos allí, y lo que es interesante es que estas tres personas son la voz, es decir, ellos son representantes de lo que es, lo que tú has llamado la voz dentro de Cuba, porque empezaron a hacer cosas críticas a través de la literatura. Y muchos libros, por ejemplo, de actores José Ponte se tuvieron que publicar aquí, pero el primero se lo publicaron allá en Matanzas. ¿Y qué sucede? Que ¿dónde están los tres? En España. Ellos están fuera de Cuba y no están regresando a Cuba. Luego ahí tienes un problema de la voz y el éxito, el éxit, es decir, la salida, la voz y la salida en español, que es muy interesante porque ellos querían quedarse en Cuba. Es decir, han tratado de seguir en Cuba hasta un punto. Antonio José Ponte hace la película esa de las ruinas, del arte de hacer ruinas, que está basado en un cuento que él publicó aquí en Miami, y al mismo tiempo ya se tuvo que ir de Cuba. Se tuvo que gestionar su salida porque ya le estaban haciendo la vida cada vez más difícil. Y bueno, después lo hicieron director de la revista Encuentro. De modo que desde el punto de vista literario, cultural, que es el área que más conozco, me he dado cuenta de que existe, tú sabes, esas cosas de resistencia le puede llegar a pasar al pastor. No, 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 cabe duda. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Que hay mucha gente que trata de mantenerse ahí, pero llega un momento en que ya no puede. Pero era su intención. Creo que tenemos alguna otra pregunta. Sí, no. Respecto a un joven que tiene una preocupación de que hay un cambio económico y no político, ¿verdad? Eso es lo que tú estás expresando. Es imposible que en una sociedad de tipo comunista, ya lo he visto en todos los países soviéticos, hay un desarrollo económico. Cuando hay un desarrollo económico, es porque el sistema político va para abajo. Es incompatible. Sí, pero no estoy hablando de un desarrollo económico, de tercer mundista, primer mundista. Estamos hablando de debate en común, un empleador, con celular. Sí, señor, ya es porque no hay comunismo. Por celular, ¿qué hay? Se lo mandamos nosotros. Sí, los celulares vienen de acá. Vamos a seguir con las preguntas. Vamos a continuar con las preguntas. Al fondo, por favor. Los celulares vienen de acá. Estos estudios sociológicos siempre van teniendo ciertas conclusiones. Usted las ha estado tocando en varias oportunidades. Una que yo entiendo muy interesante es la indiferencia de la desesperanza. Y lo ha estado tocando usted en todas las entrevistas. Me ha llamado mucho la atención con esta muchacha. Fíjese, es un conflicto para las nuevas generaciones, que también usted dijo que son las que han llevado siempre la antorcha de los cambios. Pero es que las generaciones jóvenes de Cuba están invadidas de indiferencia. Mira, ella dijo algo. Mire cuántas personas hay aquí de la generación Barcelos. La mayoría de la gente que hay aquí no son las llamadas a producir un cambio. Casi todo el mundo tiene más de 55, 60 años. Entonces, ella, mira cómo es la gente azul. Por favor. Por favor. Por favor. De 30, 40 años. El plan está interesado. Lo tocó el valiente monseñor Pedro Beurice cuando la visita del Papa. Le presentó a un pueblo que ha confundido patria con un partido. Y usted lo está tocando continuamente en el estudio sociológico. Eso es cierto. Está diciendo, ¿qué quieren? Es un pueblo agotado de planes quinquenales, de que va a haber mejoría en otros planes. Y como patria, partido, es lo mismo. Los planes cada vez son peores. Ellos ya claudicaron desde el punto de vista de esperanza. El pueblo es un esperanza. Y es muy interesante porque los poquísimos que tienen cierta idea y cierta voz, que migan. Y entonces, ¿quién queda la voz? Porque la otra parte de un pueblo, históricamente también, además de la juventud, son los intelectuales. Desgraciadamente, los intelectuales que llevan mucha voz en Cuba son indiferentes o vendidos a la comodidad que le ha otorgado el sistema. Vamos a limitar las preguntas, por favor. El doctor Beato Núñez quiere hacer un comentario. Ah, sí, como que no. El doctor Beato. El doctor Beato Núñez, por favor, el comentario que me lo digo. Bueno, por favor. Primero, quiero decir un comentario sobre las generaciones. No sé que tienen un maldito que estudió sobre ellas. La generación depende de las circunstancias históricas. La generación del 30 unía a individuos de 20 años, un grado sobre el pique, en ese momento, tendrían 45 o 50 años. Y se igual perteneció a la generación del 30. Es decir, lo que define una generación es un hecho histórico que reúne, creando polaridad, unos en contras y otros en contras. Y se ve a una generación. No importa la edad de los que pueden parte de la generación. Ahora, usted hace una pregunta que requiere, por supuesto, a la seda divina. ¿Qué va a pasar en Cuba? Pero si nos basamos en los hechos históricos de los regíbres similares a los que existen en Cuba, podemos adelantar una hipótesis. Quizás correcta, quizás equivocada. Los regíbres totalitarios, ¿cómo desaparecen? Hasta ahora, por explosión. No por rebeldía popular, no por un ataque al extranjero, sino porque cuando la nueva generación que se convence del fracaso del sistema, quiere cambiarlo. Pero no lo puede hacer hasta que no tome el poder. Mientras exista el poder, como se ve en la Unión Soviética, no pudo haber cambio. Con Stalin, imposible haber cambio. Pero los jóvenes como Gormachem y Gelsing se dieron cuenta a tiempo. Que los que aprendieron como una verdad socialista, científica, no era cierto que el marxismo es totalmente, en su sistema de aplicación práctica, con el enemigo, un soberano fracaso. Se demostró en la Unión Soviética y en todos los países del Oriente Europeo, que siguieron el mismo camino. Y para confirmarlo, lo hemos visto en Cuba. Y lo hemos visto en Corea del Norte. ¿Dónde? O sea, ¿cómo va a cambiar entonces el sistema totalitario de Cuba? Tiene dos opciones. O cambian ellos, o hay una instrucción. Todavía, si Raúl Castro quisiera, puede poco a poco ir cambiando, abriendo la economía del país. Para que venga, se disfrute económico y se viva mejor. Nunca que ellos a Chino. Chino hoy en día no es un país comunista. Pero una dictadura política del Partido Comunista, con una economía capitalista, China florece con un crecimiento económico casi insultante. Eso no puede ser Raúl Castro. Pero Raúl Castro parece que quiere florecer en el búnker. No tiene caso, no tiene eso. Frega Raúl Castro. Esos mismos que fueron comunistas del Comité Central, del buro político, que están callados, están convencidos que hay que cambiarlo. Porque el fracaso continúa a pesar de 50 años. Pero ahora no pueden hacer nada. Porque saben que le cuesta a los transigos la prisión vuelta izquierda. Pero cuando ese valladar no exista. Esos que están ahí, que fueron comunistas, van a tomar el poder y van a cambiar para adoptar a Cuba hacia una democracia liberal. Con un contenido social lo más probable por la educación de tantos años. Luego el cambio, si no lo hacen en el momento actual para ir a una transición moderada, progresiva, vendrá la impulsión por desaparecer. Muy bueno. Ojalá. Estaremos aquí a ver. Yo creo que es una representación por el éxito que se ve por el debate, ¿no? Una última, una sola pregunta muy rápida. He notado que en todos los entrevistas, usted entrevistó lo que se puede llamar primero una cubana en Miami y a las personas que en teoría no serían o estarían muy lejos de lo que es el régimen. Claro. Quiero decirle que el equipo de Londres hizo eso y no le gustó el resultado. Ustedes enviaron 10 estudiantes extranjeros, suecos, franceses, ingresos. Cinco de ellos se inscribieron voluntariamente en asociaciones pro Cuba en el globo. Y cuando llegaron a Cuba a hacer las entrevistas, pudieron ir incluso a fiestas de ministros, donde la juventud que estaba allí no estaba de contenta. Es la nueva élite. Quiero decirle que el resultado de esa juventud, entre comillas, la élite, que actualmente piensa, ellos piensan y estiman que cuando caigan los dos hermanos, ellos van a tener poder. Ellos van a lograr el control de la economía, ellos van a lograr un sostenimiento político tipo chino, no exactamente, pero adaptable o como está sucediendo en España. Ellos sueñan que van a poder hacer el sistema de español que es de control político. Es decir, no hay libertad en ciertos aspectos ni se podrán elegir los candidatos. Entonces, sueñan con eso. No sé si usted ha tenido acceso a ese... Usted entrevistó a personas que por cierta forma, diríamos, están descontentos. Es lo que se ha notado. No, no, no. Yo entrevisté a personas a las cuales yo pude tener acceso. Unos estaban descontentos y otros mucho menos. ...entrevistaron a miembros del gobierno, de la nueva generación del gobierno. Jóvenes de 20 a 50 años, jóvenes, hijos de líderes.